Autoridades municipales lograron la incautación de 163 litros de bebidas alcohólicas de contrabando y sin registro sanitario el pasado fin de semana en tiendas y locales en el barrio Avaroa, una zona calificada como altamente peligrosa. Tras este operativo se emitió un informe para que la dirección de ingresos pueda sancionar a estos negocios. Con el tema de los bebedores consuetudinarios que se apostan en todas las plazas, es por ello que dentro de la competencia que tenemos como municipio y además aplicando el reglamento de la ley 259, es que se está procediendo a realizar estos operativos. Se ha decomisado bebidas sin sello del Senasac, bebidas a granel, alcohol boina verde. ¿Y cuánto se ha decomisado? Bueno, tenemos más de 160 litros de bebidas alcohólicas. Bueno, en este momento se va a realizar un informe, ya se remite estos antecedentes a la dirección de ingresos para que posteriormente se emitan las correspondientes sanciones. Por su parte, el director de la Guardia Municipal indicó que estos operativos se intensificarán no solamente en este barrio, sino también en el resto de la ciudad. La gente, o sea, es preocupante para nosotros porque había muchas denuncias en relación a lo que es el barrio de Villavarroa, lamentablemente, en donde entenderán ustedes hay un colegio muy cercano y hay la presencia de niños y ello conlleva justamente a que nosotros tengamos que estar en alerta. Por otra parte, estos controles se van a seguir llevando adelante, se van a hacer de manera permanente.